Hola, bienvenidos al canal. Estamos aquí de nuevo en ART chicos y esta vez estamos aquí con el mod Insect Plus que nos permitirá criar, bueno, sacar una cría de insectos. Vamos a empezar por aquí con el araneo, puedo hacer con el pulminoscopio, con el down beetle, con el 100 pies que no me recuerdo muy bien como se llama pero vamos a empezar aquí con el araneo. Vamos a ver, vamos a cerrar esta cosa por aquí. Vamos a ver, cerramos y vamos a poner esta otra por aquí. Y decirles chicos que esta es la segunda vez que grabo esto, igual que el videito de ayer, pero este es muy especial porque estos son crías. Estos dos son crías, no son... a ver, ahí estamos. No son... como les digo, como les digo, no son este... tameados, sino que son crías. Bueno, son las crías de los que saqué ayer, en el videito de ayer. A ver, que esta es la hembra y por qué no crían. A ver... De carajos. A ver, esténse quietos. Ahí estamos. Ahí están creando chicos, estate quieto, hijoputa. Vamos a ver si los podemos meter a los dos en la misma. A ver... Para que críen, ahí estamos. A ver, ahí estamos. Dos por ciento chicos, como lo pueden ver. Ya están empezando a criar. Esta araña lo que hace es como quedar embarazada y luego pare las crías. Que de hecho, a mí me parió tres en el primer intento, que son esta, este y otra que está ya por el fénix. Me salió un macho y dos hembras. Aquí que... Seguramente saque otro. Así que vamos a hacer un pequeñísimo corte y cuando esté a punto de quedar embarazada, nos vemos. Y bueno chicos, estamos de vuelta por aquí. Como vemos nuestra araña acaba de quedar preñada. Vamos a deshabilitar la vigilancia en las dos. Ahí estamos. Deshabilitamos deambulación y vamos a ver cómo podemos salir de aquí. Bueno, salimos relativamente fácil. Rompemos esa pared y nos dirigimos por aquí con nuestra araña hembra. A ver, ¿dónde está la otra? Ahora, rápidamente, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Las ponemos aquí. Y chicos, decirles que son bien feas las hijas puntas. Vean, vean qué feas que están. Así que chicos, vamos a ver cuánto tiene gestación. Tiene 1.7%, va a tardar hora 20 minutos. Así que vamos a hacer el pequeñísimo corte y cuando esté a punto de quedar, bueno, de parir, nos vemos. Y bueno chicos, estamos de vuelta por aquí. Como ven, nuestra araña está a punto de parir. Ahí tenemos dos arañitas. Esta vez son dos. A ver si las podemos cazar aquí. Ja puta, ven. Ahí la tenemos. La primera y la segunda por aquí. A ver. Ven hija de la madre. Ahí está. Aquí las tenemos las dos. Vengan, síganme. Síganme arañitas. A ver. Tú. Deshabilitamos. Comportamiento. Que me siga. Bajo. Aquí. Y tú también. Ven, ven. Ven para acá. Aquí comportamiento. Deshabilitamos. Comportamiento. Distancia. Bajo. Ahí está. Vengan por aquí. A ver qué podemos hacer. Vengan. Arañitas, arañitas, arañitas. Nivel 179. Chicos, nivel 179. Vengan. Arañitas. Y ahí las tenemos. Bastante, bastante. A ver. Que se den un poquito de vuelta para sacar la miniatura. Ahí estamos. A ver. Y un poquito más de cerca. Y por ahí, chicos. Ahí está. Bastante, bastante guapo. A ver. Y como les digo, chicos. Vamos a ver qué es lo que tienen. Bueno. Salieron casi, casi, casi iguales. Mutaciones. ¿A dónde carajas que se veían las mutaciones? Mutaciones ninguna. A ver. Esta mutación. Mutaciones ninguna tampoco. De hecho, esto es en macho y macho. Bueno. Dos machos por aquí. Así que, chicos. Vamos a seguir haciendo un corte. Y cuando estén a punto de convertirse en juvenil, nos vemos. Y bueno, chicos. Como ven, están a punto de convertirse en juvenil. Ahí las tenemos. Araña juvenil. Y araña juvenil. Ahí está. Bastante, bastante guapas. A ver. ¿Y tú qué? Va jalando. A ver. Ustedes dos quédense ahí. Y hacemos otro pequeñísimo corte. Y cuando estén a punto de convertirse en adolescente, nos vemos. Y bueno, chicos. Estamos de vuelta. Como ven, aquí está a punto de convertirse en adolescente. Ya lleva 49.9%. Ahí está. 50%. Una araña adolescente completa. Esta ya casi también. Como ven, tienen un poquito de retrasito una de la otra. A ver. Conviértete en adolescente. Hija puta. Ahí está. Adolescente, chicos. Dos machos adolescentes. Vamos a hacer que nos sigan un poquito. Para que se separen. Bueno, que se queden ahí pegados. Hacemos otro corte. Y cuando estén a punto de convertirse en adulto, nos vemos. Y bueno, chicos. Estamos de vuelta. Como ven, aquí está a punto de convertirse en adulta. Vamos a ver. Ahí está. Que se separen un poquito más. Para que podamos apreciar bastante bien la animación. Que ya está en 99%. Vamos a verla. Animación de araña. Ahí está. Animación de araña. Vamos a ver la otra. Ahí está. Ahí le falta. Ahí está. Animación de araña también. Ahí está. Bastante, bastante guapada. Como pueden ver, ya van subiendo de nivelitos. Eso está bastante bonito. Me gusta que hayan creado este mod. Les voy a dejar el link del mod aquí abajo. Para que puedan sacarle crías a sus insectos. Los que son amantes de los insectos. Los que le tienen miedo. Pues ni modo. Porque son bastante, bastante feos. De hecho, vean. Vean que fea la hija puta. Demasiadamente fea. Así que chicos. Vamos a ir dejando el videito por aquí. Si les ha gustado el video. Suscríanse, denle like. Compártanlo. Eso me ayuda bastante a seguir creando este contenido. Hasta pronto. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias.